Muy buenos días. Me gustaría que usted como presidente del Consejo Regional de Desarrollo nos hable de la situación que está aquí atravesando la provincia y el municipio de Tenares. Sí, realmente es preocupante lo que ha estado pasando para solidarizarnos con los amigos, familiares, residentes en las provincias donde este fenómeno ha causado mayores estragos, como son la provincia de Puerto Plata, la provincia de Duarte, Sánchez Ramírez, Montecristi y todas esas provincias costeras. Nosotros aquí en la provincia Hermanas Mirabal, afortunadamente no hemos sido los más maltratados por la lluvia. Sin embargo, sí tenemos inconvenientes fuertes en la carretera Tenares-Raspar Hernández, en la carretera Sancedo-Montellano, en la parte más baja de Villa Tapia y en numerosas familias que viven a la orilla de los ríos de nuestra provincia. Realmente nosotros entendemos que las autoridades provinciales, dígase senador, diputados, alcaldes, deben unificar sus intereses y dirigirse y dirigirnos junto a la sociedad civil a nivel central para que los daños que hemos estado recibiendo en esta provincia pues sean tomados en cuenta en la planificación que está haciendo el nivel central para disminuir el impacto de este fenómeno. Así que nosotros entendemos que deben ponerse en primer plano la carretera Tenares-Raspar Hernández, la carretera Salcedo-Montellano y también reubicar a casi 100 familias que han perdido su hogar y otros desplazados en la provincia de Hermanas Mirabal. En cuanto a las viviendas aquí destrozadas que vemos aquí a diario a causa de las lluvias, ustedes como ente productivo de aquí, ¿qué piensan ustedes hacer? Bueno, esto es una responsabilidad de todos. Correcto. Es el momento de nosotros mostrar nuestra solidaridad, nuestra generosidad e ir en ayuda de todo aquel que ha perdido su hogar, de todo aquel que ha perdido sus pertenencias, de todo el que ha perdido todas las cosas materiales, no tienen nada, están en la calle y nosotros como sociedad debemos dar una respuesta y motivar al gobierno para que también dé una respuesta. Vemos que la Loma, vamos a decir la parte más profunda de aquí, de la zona montañosa de Tenare, ha sido muy afectada. El carcerío perdió, se desplomó su puente. En la Penda ayer, el Badén, donde salían más productos que prioritarios. ¿Qué piensa usted el llamado que le hace a las autoridades del gobierno central? Sí, a pesar de que nuestra provincia no está enmarcada como provincia en emergencia, entendemos que esa carretera que une dos zonas, la costa atlántica con el Cibao, Nordeste y Central, yo pienso que debe ser tomada en cuenta, pero ya, porque en cualquier momento esa carretera puede colapsar totalmente y paralizar definitivamente el tránsito entre estas dos importantes vías, que no solamente transportan productos comestibles que se producen por toneladas en la montaña, sino también que es una vía que sirve para socializar, para comercializar y para el desplazamiento de turistas y residentes en ambas comunidades. Las Pada Hernández, penales, pero también Cabarete, Sabaneta, Rios San Juan, Cabrera, todos se desplazan, muchos de ellos, por aquí, por esa vía. Entonces estaríamos limitando significativamente la circulación de esas personas, que es lo mismo, quiero decir, estaríamos limitando nuestro potencial como provincia. El llamado que usted le hace al final a las autoridades, que la vemos un poco tímida aquí en la provincia. Sí, realmente hemos visto que ha mostrado interés en que se solucionen los problemas, pero necesitamos un mayor involucramiento, que se traigan aquí las autoridades nacionales, para que junto a comisiones locales visitemos esos lugares vulnerables en este momento. Muy bien, muchísimas gracias.